Yo nada, solamente saludaros, introducir, me siento también un poco padre de la criatura porque tengo ahí una participación en el prólogo, lo que me hace mucha ilusión, me leí esa obra magna de Mario que ha decidido dividir porque si no necesitaríais un carrito para llevarlo, porque muchísimos cuentos, era absolutamente brutal, pero realmente yo en el prólogo destaco una cosa que la decían sinceramente, es que es la narrativa de lo cotidiano y yo lo echo de menos, normalmente estamos en la narrativa de lo fantástico, de lo increíble, de lo imposible y de pronto Mario pone el ojo en las cosas más mínimas y las hace trascendentes y a mí eso me parece un ejercicio maravilloso, pero como quien va a glosar al autor de Esquilar Salamanca, yo no voy a meter este reno, solamente pediros que lo disfrutéis, que lo aprovechéis y después ya compartiremos un vinito y el otro más cercano, o dos, muchas gracias. Bueno pues ahora me toca, después de la introducción de Paco, pues buenas tardes a todos y gracias por haber venido, buenas tardes no, buenísimas tardes, les cuento, hoy vamos a compartir aquí en la presentación del juguete de Zeus, uno de esos extraños libros que ha sido escrito por el puro y desigual placer de ser escrito historia a historia, página a página, sin otro objetivo que precisamente ese, el puro placer de contar. Su autor, Mario Giudicello, es un escritor que no quiere ser escritor, aunque visto los resultados no puede, al parecer, hacer rancos a por evitarlo. Aquí tienen una prueba, se titula 1910, año del cometa, es el primer cuento, el primer relato de la colección y a mí me parece muy, absolutamente muy representativo de la atmósfera de todos los cuentos que verán ustedes a continuación. Dice así, los golpes sonaron secos. Eulalia se sobresaltó al principio porque no solía a nadie pasar por allí. Luego se tranquilizó y pensó que era la muerte llamando a su puerta. Hacía tiempo que Eulalia la esperaba para aliviarse de aquel vivir desde que ocurrió lo de sus hijos. Pero no, los golpes eran sólo el viento que se colaba por las ruinas de su ruinosa vivienda. A Bautista, el mayor de sus dos muchachos, se le fue la vida en arrollitos de sangre que sus manos de raíz no pudieron contener. Y la puñalada certera de Juan, el menor, zanjó aquella discusión alcohólica por unos cueros miserables en la acera de tierra amalgamada del bar en Nuevo Estambul. Y después Juan huyó. Poca suerte la de Eulalia durante aquellos días. Hasta el cielo se le antojaba un tanto extraño. Una mañana se le quemó la mazmorra. Las palabras que no entiendas se las preguntan al autor. Se le quemó la mazmorra en el fogón. Otra le dio un mal a la mansa, su única cabra. Y ahora andaba medio tristona. Es decir, tan tristona como ella por el asunto de don Rosendo, que le había exigido el desalojo del rancho, con palabras tan duras como hijo homicida, fuerza pública, tan incomprensibles y absurdas para ella como una orden militar. Por si esto fuera poco, hacía tiempo que hubiera debido arreglar el gallinero, pero siempre tenía que dejarlo porque surgía alguna otra cosa. Sin embargo, y a pesar de esa postergación, albergaba todavía la esperanza de que algún día regresara a su muchacho, mientras el tiempo, lento como el andar de la mansa, iba pasado. Escuchó el lejano silbato del tren y dejó vagar su mirada cansada por un páramo tan cuarteado como su propia piel. Intentó pensar en el hijo ausente, pero se le confundieron los recuerdos. Tal vez porque su Juan estaba debiendo una muerte fracitida y estéril como aquel llano. Eulalia sabía que su huida, el exilio y la repentina aparición en la puerta del rancho de su andrajoso hijo, con aquella mirada de animal acorralado, era una historia que no interesaba a nadie excepto a ella misma, que la acogió sin censuras pero también sin palabras. Lo vistió con las ropas del hermano asesinado y lo dejó viviendo con ella. Y desde aquella noche, Juan vio pasar la vida sumido en un silencio torvo, con los hijos fijos en el espejo del mate que cada tarde ella le cebaba. Hasta que llegó un día en que el charco del remordimiento se tragó a aquel hombre. Ella lo esperó toda la tarde con la pava en el brasero hasta que la noche anegó sus ojos y lo único que quedó bajo el alero fue el rescoldo de las ascuas y en el aire un bullicio indolente de chicharras, astros y grillos. Pensó que lo único que debía hacer era encontrar a su muchacho. ¿Dónde andaría con aquellos soles si tan solo sucediera un milagro? Sus pies cansados arrastraban la indigente vejez de una mujer que deambulaba ahora por una ciudad enorme y desconocida. Eulalia no tenía dónde ir ni le importaba. Indiferente, veía cómo la gente pasaba a su lado conversando sobre un icodema. Vaya como ahora. El fenómeno cósmico. Pero ella no les escuchaba. Sabía desde hacía mucho tiempo que la humanidad tenía miedo a ese 1910 que presagiaba tantos cataclismos. Pero como ella los había pasado todos, solo la preocupaba encontrar a su muchacho para que le ayudase a reparar el corral. Además, ahora se sabía cerca de su alucinado objetivo porque la noche anterior, al salir al patio de atrás para hacer aguas, había descubierto alucinada como la imagen del cometa Halley se reflejaba en el titubeante charco que su orina formaba sobre la tierra. A Mario y Ulliselo le nacieron en Córdoba un año cualquiera, que son lo de menos, del siglo pasado. Córdoba de Argentina, claro está. Y a lo largo de su vida ha sido muchas cosas diferentes y una sola cosa verdadera. Todo esto que digo es mi opinión propia, pero evidentemente tengo motivos. Esa cosa verdadera es el ser escritor. Un escritor mago capaz de recrear detalles de mundos muy reales y encerrarlos en las burbujas de sus poéticas palabras para que nos traigan a nosotros, aquí, al otro lado del agua atlántica, el sabor inconfundible de la pampa. Escribir, vuelvo a repetirlo, es posiblemente una de las cosas que Mario hace mejor, aunque a veces pienso, le da un poco de pereza reconocerlo. Sí, Mario es, digamos, lo más parecido a un escritor secreto. ¿Y saben lo que eso significa? A mi modo de ver significa, ni más ni menos, que si a estas alturas no hubiera alguien a su lado y empujando, miren la portada del libro si quieren saber a lo que me refiero, los cientos de cuartillas donde él cuenta y se cuenta permanecerían arrumbados en polvorientas carpetas o, peor todavía, en algún archivo digital. Y no que esto fuera a suponer para él que está muy ocupado ningún problema, pero desde aquí les digo que sí lo sería para mí, para algunos de nosotros que nos quedaríamos sin sus cuentos, sin su deliciosa manera de contar. Sin embargo, y gracias a Zeus, captan ustedes la indirecta, a día de hoy, retirado ya de la práctica de la odontología, Mario sigue escribiendo relatos y como de paso, y es que los argentinos ya saben ustedes, son muy polifacéticos, compone con la inestimable ayuda de Gladys, su compañera y motor de propulsión, pequeñas piezas de teatro que ensayan y representan en la UNATE bajo la dirección de Carlos Peguero, el responsable del estudio de actores del Café de las Artes Teatro y del equipo de actores de estudiantes de la UNATE. Pero a lo que íbamos. Estábamos hablando del juguete de Zeus, la colección de relatos que ponemos de largo con un bello prólogo de Paco Gómez Nadal. Este juguete es, como digo, un libro de relatos, pero también algunas cosas más. Es sobre todo un ejercicio de libertad, de homenaje a los recuerdos y de sensibilidad. Un libro que trata de gente normal y corriente y de las cosas maravillosas que esa gente normal y corriente es capaz de hacer. Cosas a veces incomprensibles o insólitas, que a la larga terminan por revelarse como gestos de resistencia contra una realidad impuesta y muchas veces dolorosa. Gentes, las suyas, que como ustedes o yo mismas se dirían a días, caídas de un dindo en la rotonda vacía de algún polígono industrial cualquier domingo por la tarde. Gentes, seres humanos percibidos a través de la mirada deformante y alucinada, de una lente rota, con un humor ridulce que hunde sus raíces en la crítica social y en el retrato de una miseria social siempre contemporánea. Sí, en esta colección de relatos, el humor de Mario, mi amigo, deviene sonrisa interrogante que busca entre los escombros. Esa clase de belleza irrepetible que todos los escombros se empeñan por ocultar. Escritos, según él, a salto de mata, estos relatos improvisan escenas, argumentos, bocetan ideas y trabajan con unos personajes enternecedores, describiendo no solo sus vidas sino también todo aquello que les rodea. Ya sean trenes, Mario trabajó con ellos y los adora, bares, relojes o perros. Así pues, el juguete de Zeus juega, nunca mejor dicho, también como diría Sánchez sin tierra, con la poética de lo menor. Una poética que recrea sin condescendencia o finismo alguno, una hermosa colección de historias morales sin moraleja, redactadas en la era del desencanto, el sentimiento de la pérdida y la desorientación. Y es que este libro trata precisamente todo eso. Y lo trata también con cierta tristeza, porque por decirlo de alguna manera, es por encima de cualquier otra cosa, una crónica que él ha realizado desde los márgenes. Los márgenes, que como ustedes saben, es el único lugar donde uno puede situarse si lo que pretende es denunciar la mentira sin amargarse o proclamar el abuso sin caer bajo el peso de las verdades absolutas. Porque no las hay. Siento decirlo, pero verdades absolutas no hay, no existen. Y eso es algo que Mario sabe bien. Somos electricidad, química y sentimientos, y todos funcionamos, miren ustedes por dónde, a base de chispazos, con razones unas veces y sin ninguna razón otra. La escritura de Mario Yudicello tiene que ver con la empatía y los sentimientos, pero muy especialmente con cierta clase de sentimientos, hoy tan infrecuentes como son la comprensión y la compasión por los seres humanos. Los relatos del juguete de Zeus son, por decirlo en corto, conmovedores. Y solo por eso me gustaría darte las gracias. Gracias, Mario. Es para hoy. Es que... Gracias. Gracias a mi amiga Vivi. Gracias a Davoracim, a Paco que... tan generosamente me hizo un prólogo, que francamente ya vale, solo el libro vale el prólogo. Y la verdad que también ha participado en este libro un querido amigo, Enrique, que no está aquí, que me hizo la portada. Y quería agradecérselo públicamente, pero bueno, no está... Está en Huelva. Está en Huelva. Ah, bueno. De todos modos, agradecidos. Y agradecidos a todos ustedes por acompañarme. Y hay una cosa importante. Un escritor argentino, muy desagradable, dijo una vez que lo mejor de la literatura son los amigos. Y parece que es cierto, porque aquí están todos mis amigos. Y yo les iba a leer algún relato de aquí, pero resulta que esta mañana estuve con un amigo, fui a visitar a un amigo, y estuvimos charlando así como para pasar el rato, hacía falta pasar ese rato, y me acordé de una anécdota. De una anécdota que yo se las voy a contar, porque yo heredé de mi madre lo que en Argentina se llamaba carga pública. La carga pública es cuando se afecta a las personas, a ciertas personas con ciertas características, como maestros, médicos, para hacer un censo de población, o sea, para censar a la gente. Solo que a mí me tocó censar en una zona que estaba a 200 kilómetros de mi casa. Y bueno, me tuve que presentar allí, era una zona cercana donde yo trabajaba, porque yo en ese momento era médico rural, pero bueno, me mandaron allí. Y bueno, me presenté en la zona, era un lugar muy pobre, muy, muy pobre. Toda la gente allí vivía de fabricar carbón y ladrillos. Entonces me tocó hacer el censo. ¿Qué es lo que hice? Cuando llegué, me fui a lo que era el hospital del sitio, bueno, por llamarlo de algún modo, era una nave, y allí me alojaron. Curiosamente el que llevaba al hospital era un ex compañero de la escuela mía, de la escuela secundaria. Y bueno, allí me recibió, me dijo más o menos lo que había, y me contó que a su hija la había mordido una víbora, entonces ni su mujer ni su hija estaba, la había mandado a una localidad donde la podían poner un suelo antiofílico. Así que esa noche, entre preparativos, asado de por medio, ya saben que somos muy afectos los argentinos a esta carne, tomamos unos vinos de más y nos acostamos tarde, con muchas anécdotas. Al día siguiente se presenta un uniformado, un policía, que era el que me tenía que acompañar para censar a la gente. Y bueno, salimos temprano, hacía mucho calor, la zona es desértica, el monte que tiene es de una madera dura que se corta para hacer el carbón, y yo calculé que la treintena de casas que me tocaban censar, las iba a liquidar pronto, pero el problema fue que había mucha resistencia por parte de la gente. Entonces, yo empecé mi trabajo con el policía este, que estaba uniformado, llevaba la cartuchera sin la pistola reglamentaria, iba con una chaqueta de brin muy gruesa, con ese calor, la gorra, y un fusil de la Primera Guerra Mundial al hombro, que aparte no hablaba una palabra, solo miraba fijo, tenía una mirada fija y no decía nada, pero iba siempre atrás. Empezamos el recorrido, comencé a hacer el censo, y había una cosa que me llamó mucho la atención. Iba por los ranchos que le llamamos allí, que son unas casas que aquí serían como chabolas, imagínense que era un lugar muy pobre. El dato más... la gente era muy resistente a las preguntas que tenían que hacerle, e inclusive tenían muchos chicos, muchos hijos, pero no se sabía bien quiénes eran los padres, ni... era una cosa extraña. De hecho, ellos preguntaban delante mío, así sin ningún pudor, oye, y este el... este el... el crespito este, ¿es mío? Lo decían sin ningún pudor, pero eran muchos, eran muchos chicos. Las condiciones en las que vivían, de sanidad, suciedad, moscas que ni siquiera se la... se la sacaban de la cara. Y bueno, pero yo tenía que hacer el trabajo y lo iba haciendo. Pero es que en todos lados me pasaba lo mismo. Llegaba y eran muchos chicos, perros, mugre, miseria, y la gente así era... era muy reticente, muy... muy reservada. Le tenía que arrancar las preguntas, la respuesta a mi pregunta a Tirabuzo. Entonces, bueno, acabé a mediodía porque el sol apretaba, fui a comer al... a lo que era el hospital, allí... no, mi amigo preparó otra carne asada, eh... él era lo que sería el director del hospital. El policía se quedó ahí apartado y se sacó la gorra y la hacía jugar con la mano y la mirada fija en el suelo. Hasta que le trajeron la comida. Y se puso a comer, comimos, y a la tarde yo calculé que... dejando pasar la siesta por el calor, ya iba a estar más... más... más fácil para... y resulta que... que no, que el calor no... no se iba. Seguí el trabajo. Y bueno, seguí con la misma tónica, la misma gente. Eran... como 30 casas, pero alejadas unas de otras. Hasta que al caer la tarde, finalmente... eh... llego a una... donde me esperaba la familia en Domingar. Pero... claro... eh... no era una casa como la que... la que había ido antes. Era... era una casa... me habían preparado debajo de un sauce, eh... habían regado el suelo... con agua... lo habían barrido... y... estaban... los dos niños del... del matrimonio este... estaban sentados allí... eh... muy quietecitos... peinaditos... con las camisas... puestas... puestas... y me contestaban todas las preguntas. Yo... empecé... a sentirme más relajado, mejor... y digo... bueno... me hicieron sentir gente... que es una cosa que es importante... que nos tengan en cuenta y nos hagan sentir gente... entonces... eh... y me invitaron mate... en ninguna casa me habían invitado nada... y... me invitaron unos mates... y... yo me senté... y... bueno... preguntaba... y... dice... sí... eh... bueno... pero ustedes... son casados... sí... sí... aquí está la libreta de matrimonio... y... y los niños... bueno... los niños son hijos nuestros... van a la escuela... y... son... son buenos alumnos... estudian... muy bien... eran unos niños de 6... 7 años... y... no sé... yo... yo... había estado... había estado... chirriante la relación con la gente... esta gente estaba relajada... muy... muy bien... muy... muy tranquila... entonces... eh... ya... con las preguntas de Rigón... me dice la señora... mire que... también... eh... tienen todas las vacunas... y me mostraban... una... una libreta con... unos sellos... rojos... de sanidad... o sea que... muy bien... yo estaba francamente... impactado... y... entonces dije... bueno... está muy bien... eh... le digo... es más... le digo... me voy contento de... de... de ver... que ustedes son una familia... bien constituida... sólida... no me había pasado... no me explayé mucho... en explicar... tampoco... entonces... el señor... que era... achiro... o sea... derribaba árboles... para hacer... carbón... con... con su hacha... me aparta un momento... eh... porque... claro... el policía... no se me despegaba... la espalda... porque es la custodia... que uno tiene... para hacer... estos trabajos... entonces... me aparta un momento... y me dice... venga doctor... me lleva... hacia donde ellos... dormían... que era... una habitación... entonces... había una... un pequeño... anaquel... con una... rotinita... que descorrió... y había una pequeña biblioteca... entonces... me muestra las manos... y me dice... yo doctor... a pesar de los callos... todavía... puedo pasar las hojas de estos libros... y después miró... miró la... la biblioteca... y me hizo así... y ahí me di cuenta... me di cuenta de que... ese... 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 era el motivo... del milagro... al que yo asistí ese día... eso... bueno... se los quería contar así... porque... fue lo que me pasó... y no hay nada... y... leer un cuento de aquí... la verdad que... yo prefiero que compren el libro... pero... les voy a leer uno cortito... a ver cuánto... bueno... sí... yo creo que con esto... no se aburre... se llama... el convite... todos los días... al atardecer... Tita... sale de su casa... para tomar el bus... y no regresa... hasta la madrugada... camina siempre... despacio... pero con un... contoneo... que hace volver la cabeza... a los hombres... en el barrio... todo se sabe... inclusive... en qué... trabaja la Tita... en los altos del bar... en Nuevo Estambul... pero como... Rosita... es su hija... ese tema... entre nosotros... nunca se tocó... porque... Rosita... es la única chica... de la pandilla... y todos... la tenemos... como si fuera... la hermana Mieno... a mí... a mí... que ella... se encarga... de cosas... delicadas... como... rescatar la pelota... que cae... detrás de una tapia... de algún vecino... medio desgraciado... o... elegir un regalo... de cumpleaños... en la Mercedes... Gladys... y entonces... la mandamos a ella... la idea... de ir a los altos... del Nuevo Estambul... no recuerdo yo... si fue mío... del Gallego... o Mavilla... pero... desde ese momento... en que surgió... ya todo entre nosotros... fue diferente... Fue una mezcla de anhela y asco, tanto que esos días rositas se apartó de nosotros, pero como por encanto. Aunque lo ignoraba todo y comenzó a frecuentar el grupo de las chicas que le llamábamos las pitucas. Un claro peyorativo de nuestro adolescente e ignorado machismo. Esto vino de maravilla para nuestros fines. Por un lado, no verle era más seguro por si a alguno de nosotros se le escapaba algún detalle sobre los planes para ir a verla a la tita. Andábamos todos nerviosos con el asunto. Por otro lado, sentíamos un rencón infundado al habernos cambiado a nosotros por la compañía del grupo de las chicas. Era una mezcla de anhelo y asco. Nos enteramos que cobraba barato la tita. Y eso más el morbo de ser la madre Rosita nos animó aún más. Pero en una suerte de rechazo personal y colectivo que nuestra adolescencia no lograba digerir. La tarde que acordamos para ir al Nuevo Estambul, cada uno de nosotros se puso mil obligaciones previas al encuentro. De modo que habíamos quedado a las cinco, pero nadie se presentó antes de las seis menos cuarto con una excusa por saludo. Mientras el gallego Somavilla, que era el más alto y grandote de los tres, arreglaba con el nene Moyano, que era el proxenete, el cafizo de la mujer, las cuestiones del dinero, Pedro y yo mirábamos el ventanal distraídos hacia la calle, por donde pasa el tranvía, sí, el del ojo amarillo, evitando así la mirada de un gordo que, sentado frente a una esperidina, sudaba y noquillaba soes por encima del vaso desde su mesa. Suban, dijo el nene, con voz autoritaria, indicándonos la escalera. Mientras subíamos la escalera me pareció interminable, pero cuando bajamos conté tres escalones. El nene nos hizo esperar una salita que olía café de máquina y alejía. Ahí sentados los tres evitábamos mirarnos. Pedro iba a decir algo, pero en ese momento se abre la puerta de la habitación. Salió el nene y por detrás la tita. Metida en un batón de satén ajado y con una sonrisa canalla a la que le faltaban dos premólares. Casi sin mirarnos dijo, bueno, a modo de convite. Encaramos los tres a la vez y la mujer se echó a reír diciendo, sin atropello, che, lástima que no está la Betty hoy que libra y no puede ayudarme con tantos hombres. Solo que al tenernos encima parece que se dio cuenta de quiénes éramos. Quizás porque nuestra ropa le era familiar cuando buscábamos a Rosita para ir a jugar, mientras ella barría la acera. Fue allí que dio un grito llamando al nene. Nosotros casi nos meamos del susto. Entonces ella suavizando la voz le dijo que nos sirvieron un flan con dulce de leche a cada uno y lo pusieron en su cuenta. Ninguno de los tres alzó la vista ni dio las gracias. Esta muerte es una herramienta de amigos al vino. No, yo tengo una pregunta. La que quiera. Ah, ya. ¿Por qué en todos los cuentos está el nuevo Estambul? Este jodido es mi amigo. Porque eso dio una explicación. Resulta que hace muchos años con un amigo decidimos ir a Brasil. Y no teníamos dinero, pero la primera parte del recorrido dijimos, lo hacemos en autobús. Y nos subimos en un autobús que iba hasta otra provincia, que está a 400 kilómetros. O sea, nosotros íbamos a más de 1.600. Y dice, y este autobús paraba en todos lados. Salimos a las 7 de la mañana. Eran las 6 de la tarde y estábamos arriba del autobús. Y el autobús que paraba, entraba en los pueblos, para aquí, para allá. Entonces ya se hizo de noche y seguimos avanzando hacia ese punto intermedio donde teníamos que ir. Yo iba muerto, ya iba dormido así. Y de pronto le digo a mi amigo, oye, falta mucho para Estambul. Y me dice mi amigo, asomate. Y por la ventanilla veo una sodería que es agua de sel, que fabrica agua de sel. Que se llamaba, sodería, el nuevo estambul. Bueno, de ahí viene el nuevo estambul. Si tienes alguna otra pregunta, yo encantado de contestar, pero creo que es todo tan llano. ¿Desde cuándo escribes? ¿Cómo? ¿Desde cuándo escribes? Yo empecé a escribir a los 12 años. Y les iba a contar otra anécdota, pero me da un poco de vergüenza. Bueno, se las voy a contar y yo. Total no nos echas todavía, ¿no Paco? No, no nos hemos tomado el vino. Resulta que hay una parte en la escuela primaria de las actividades que se llama redacción. Y la redacción puede ser con un tema o un tema libre. Entonces, yo escribí una redacción y la maestra la leía. Entonces, cuando leyó la mía, se le cayeron las lágrimas. Y yo me asusté, pensé que me iba a mandar la dirección para que me dieran un soplamoco. Pero no, me quedé allí y dice... Después, cuando llegó la hora del recristo, me dice, salgan. Me dice, Marito, vení para acá. Me dice, vos tenés que seguir escribiendo. Porque algún día vas a ser escritor. Y la verdad es que yo no me lo creía. Pero parece ser que tampoco estaba tan... Así que, esa fue la historia. Pues, ¿qué le dieron? Me voy a ser confundido. ¿Y cuántos libros tienes editados? Así que se puedan buscar o... Bueno, tengo 60 libros... No, tengo 6 libros. 6 libros. ¿Inscritos con la pandilla aquella de... Sí, porque yo pertenezco a un grupo de escritores... Digamos la verdad. Le he dado 20 euros para que me hagas la última cosa. No, pertenezco a una... A una troupe de escritores muy antiguos donde a mí me dicen el muchacho... Que tengo 66 años. Imagínense ellos. Este grupo, que se llama La Cañada, es un grupo muy antiguo de escritores de mi provincia de Córdoba. De mi provincia de allá. Porque ahora... Esta es mi provincia de acá y tengo otras en Ávila. Y... Nada, con ellos hemos hecho algunos, he hecho en solitario. Y ahora, bueno, este libro... Y gracias a los buenos oficios de mi amiga Pilar... Este libro, que iba a ser un tocho asqueroso, así que no... Iba a servir para trancar las puertas, me dijo... Haz dos libros y déjate de... De... Y le hice caso y la verdad que salió en un lindo formato. Sara, te escucho. Quería preguntarte cómo encuentras tu inspiración. ¿Cómo sabes qué quieres contar? Oh... Me has pillado, Sarita. Sí, en el tenso ya me doy cuenta que es tu propia experiencia en gran parte, supongo. Porque nos hemos contado un cuento sin darte cuenta. Estábamos encandilados. Pero a mí lo más difícil... Aparte, tú tienes estilo, lo tienes. Tienes estilo para escribir y eso yo creo que no se crea. Perdón, me paro porque solo oigo de este oído. Ah... Tú tienes una vocecita muy bien, muy dulce, pero te escucho la mitad. Que yo creo que el estilo casi se nace con él. Pero tú lo tienes, no sé si lo habrás cultivado leyendo. Pero después de tener esa base de estilo, ¿cómo decides qué quiero contar en cada conto, en cada historia? ¿Cómo...? Ah, es que a veces alguien dice algo y se me queda dando vuelta y no me puedo... No me olvido. Me quedo con eso, dando vuelta, dando vuelta. Y un día voy... Aprovecho que Gladys se va. Y... Y agarro y me siento y... Y lo escribo. Y después lo corrijo muchas veces porque, claro, es más... Es más... Es más difícil corregir que... Que escribir, creo. No, Pili, no sé, tú eres un escritor... Pero a mí, a mí, a mí olvida... Oye, tú eres escritor a las 24 del día, los 365 días del año, yo no. Aquí, aquí el que tiene que contestar, lo siento, ¿verdad? Pero eres tú. Pues... Así que... Y... Paja. Anita. Mira, escuché que Pilar Bifo también escribe obras de teatro, o obras pequeñas que ensayáis... Sí, pero vamos a ver... Sobre algunas historias que yo escribo... Gladys, que tiene mucha más capacidad que yo, se encarga de... De los diálogos para hacer las obras de teatro. O sea, que el mérito, digamos... La historia es mía, pero los diálogos los hacemos allí. La ampliación es de Gladys. Adaptación. La adaptación es de Gladys, creo que lo he dicho en alguna ocasión. Yo ni te digo. O sea, que sois un par de artistas, los dos que no, que no yo nada que veré. A mí... Ella da la voltada... A mí no me da. Y después, lo demás secreto. Me dio el vino y la... Muchas gracias. Nada. Si no hay más preguntas, tenemos vino, picoteo y charla. Y... Nada. Muchas gracias. 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 Gracias.